Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Efectivamente, ya llegó nuestro doctor y... Hasta le aplauden porque saben a qué viene, ¿verdad? Estamos consintiendo a los papás en esta semana y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Claro. Que es la disfunción eréctil. Claro. Y que... ¿Algo asociado con ello o nada más así? De regalo les vamos a hablar de la disfunción eréctil a los papás. Oye, diles algo que ayude. Está claro, es que eso es parte de la vida, es una parte importante de la vida. Y cada vez hay más casos, cada vez hay más enfermedades que conducen a que el desempeño sexual masculino no sea... Y se presenta a menor edad, antes que era después de los 40 y ahora jóvenes de 25. Están comprando las pastillitas azules y los otros colores también, porque sí, cada vez hay más problemas. Y lo que pasa es que nosotros siempre pensamos en las soluciones rápidas. Es decir, tengo un problema, me tomo una pastillita, hasta que la pastillita ya no hace efecto. ¿Cómo? No, sí, sí puede pasar. Es decir, hay gente que se toma la pastillita. ¿Se crea tolerancia? No, y que la causa del problema, como no cambia, sigue avanzando en el tiempo y lo que puede hacer la pastillita de efecto ya en un momento donde ya no puede hacer. Y a veces las dosis, hay gente que se desespera y se empieza a tomar dosis altísimas para tratar de llegar al desempeño. Y lo malo de eso es que vienen los efectos colaterales de las pastillas, ¿no? Que no necesariamente son suavecitos, ¿no? Hay gente que termina con problemas catiaco y eso, ¿no? Yo he sabido últimamente de casos de chavos incluso que se han muerto de 22 años y que no la necesitaban además, que la usaban además como para maximizar o para aguantar más, ¿no? Sí, porque mira, aquí no hay control con ese tipo de medicamentos y lo que pasa es que estamos en una cultura que ha sexualizado demasiado las relaciones humanas. Yo lo primero que voy a decir es que la mejor, yo creo que forma natural y sencilla de tener una buena respuesta sexual es tener un buen vínculo de pareja con la persona. Que te guste la mujer con la que estás, que hay una buena relación. Yo creo que las cosas más erógenas, más eróticas que hay es el amor. Cuando tú tienes un vínculo afectivo, hay confianza, hay apertura y todo eso, ahí pasan cosas de la química entre las personas que no necesariamente es que si está linda, que si tiene esto, que si tiene lo otro. Es decir, hay una cosa de la química que eso es muy excitante, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que hay que respetar. Si no hay eso, aunque te tome la pastilla, aunque te ponga lo que sea. Ni con el himno nacional. Tampoco, hermano. Ni con el polen, ni con nada. Ni con el polen. Pero bueno, hablando de polen, hay recursos naturales que podemos tomar para potencializar. Primero, vamos a hablar rapidísimo de las cosas que hacen que la respuesta sexual no sea adecuada y que vaya hacia el declinar. Perfecto. Primero, el alcohol. Una vez lo dijimos, así que muchachos, apunten por ahí, a ver. El alcohol, el alcohol, como decía Chespierre, estimula el deseo, pero acaba con el desempeño. Ok. Cuidado con eso. Si te alebreza, pero a la hora que quieres ya no puede. A la hora que quieres, aquello no camina, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque quizá un traguito de alcohol de un vino, una cosa así, que puede tener un efecto vasodilatador, pero un poquito, no entorpece tanto la respuesta en quien está saludable, vamos. Quien tiene un poquito de problemas circulatorios, sobre todo, porque recuerden que la respuesta sexual no solamente, es decir, tiene un componente que es la líbido, el deseo, de si tengo ganas, lo busco, pero lo otro es la capacidad de que se pueda llenar el miembro de sangre y todas estas cosas. Hace falta eso para la erección, ¿no? Entonces, si hay problemas circulatorios, puede generar, entonces, como esta vulnerabilidad de que una sola copa de vino puede ser que incluso, o de otro alcohol, te impida después del desempeño, ¿no? Entonces, el alcohol es un factor. El otro es todas las enfermedades que están asociadas al consumo de grasa de muy mala calidad, el azúcar. De hecho, en Japón, por ejemplo, hay una frase que dice, hombre que coma azúcar es hombre que no corre sangre. Así dicen. ¿Ah, sí? Al hablar muy polaimente de cómo es la respuesta sexual. Con caramelito. Cuidado con eso, porque el azúcar, de hecho, por ahí está, y yo creo que la mayoría de la gente sabe que los diabéticos son personas que con mucha facilidad terminan teniendo difusión eréctil, porque los altos niveles de azúcar, los problemas de colesterol, triglicéridos y todo eso, afectan la circulación y la respuesta nerviosa que va hacia el miembro, que también interviene en la respuesta sexual. No, y tú vas a decir que hay estadísticas que dicen que los japoneses están como por ahí arribita de la media de los buenos amantes. Es que yo creo que tiene mucho que ver con el estilo de vida, son gente que naturalmente come un montón de verduras, así como las mujeres japonesas son las que menos índice de cáncer de mamas tienen. También. Por la misma alimentación. Por la alimentación. Y son patrones bastante diferentes a los que tenemos en Occidente, aunque bueno, allá tienen sus cosas también, ¿no? ¿Qué otro no? Otro factor importante es la gente que no come suficientes proteínas, gente que son vegetarianos, veganos, señores, por ahí está muy de moda todo esto y que somos naturales, que tenemos una dieta súper nice, cuidado con eso que para tener hormonas hay que tener grasa, hay que tener colesterol, una buena carnita, y hay que tener proteínas suficientes. Si uno tiene en cuenta esto, seguro la respuesta va a ser buena. Y por último, no hay que dejar el tema del estrés. Entonces, no por gusto, los jígolos en la historia y los señores, estos jovencitos que se dedican a mantener a las seis mil horas. A pasarla bien. Se la pasan que se levantan a las once de la mañana y tienen una vida de que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Es porque el estrés es uno de los factores que baja mucho los niveles de testosterona y baja el deseo y la respuesta y el desempeño. Entonces, unos remedios rapidísimos y buenísimos. Ahí van los, tomen nota, señores. Ahí va. Mira, ya sacaron, ya sacaron. Apunten. Una y otra vez, el polen de abejas, señores. Eso, San Polen. Se lo he dicho, el polen. Es un granulado que se puede comprar en tiendas naturistas. Señores y señoras, también llevele al señor. Así, mira que esto es bueno, pálido, como sea. Bueno, pálido. Se lo pueden poner al cereal. Así de, miren, mi amor, lo que le encontré. Y se lo dan todos los días, una cucharada sopera por la mañana. Y dentro de poco van a saber de lo que estoy hablando. Ok. Con agüita. Ahí va uno. O así arriba de la... De los cereales o de lo que vayan a comer. De las frutas, ¿no? Puede ser. De las frutas, ahí se la fruta. Si les gusta a la gente el sabor, pues se lo pueden poner. Con el bolsito. Y si no, una cucharada y venga atrás de la agua. Otro más para dar poder. Otro más. Arginina. Arginina. La arginina, la L arginina es un aminoácido. Es un aminoácido que normalmente uno tendría suficiente si come bien. De la ley. Y eso. Pero si no, a la arginina se come directamente, así como un suplemento. Ahí, de hecho, unos compuestos especiales que tienen una forma activa arginina, el que quiera, después en redes sociales que nos busque. Exacto. Y con eso, lo que se hace es tener un efecto tipo Viagra, tipo medicamentos de las pastillitas, que se abre la circulación y todo eso. Sin una serie de efectos colaterales. Ya oí. Ahí va. Eso hay que tomarlo con vitamina C. Ok. Ahí va. Ahora, lo otro importante es, no le tengan miedo al colesterol, por favor. El colesterol es la materia prima de la testosterona. Sin exceso, ¿verdad, mi doc? Sin exceso. Ejemplos de colesterol que se pueda, porque hay unos que no, ¿no? Bueno, la carne, el huevo, la mantequilla, no le tengan miedo. No le tengan miedo. Si comen colesterol en buena cantidad, con verduras siempre, se van a evitar un montón de problemas. Ya lo hemos dicho, el veneno del metabolismo es la azúcar y los carbohidratos. ¿Veis? Sí. Ok. Y por último, el ejercicio físico, un ejercicio que no sea extenuante, un ejercicio que sea dinámico. El ejercicio, cuando usted ve que está haciendo ejercicio y se mueve el latido cardíaco y todo eso, es como un masaje vascular. No. Ese masaje vascular, si uno no se fatiga demasiado, es otro elemento que podemos tener a la mano para mejorar la respuesta sexual. Hay muchas otras cosas más, muchos trucos más, pero se los vamos a decir en nuestras redes sociales hoy porque no alcanza el tiempo aquí. Sí, acá tendremos un programa de todo el día, doctor. Ahí está, lo buscamos en las redes sociales para más consejos. Ya tomaron nota aquí todos los camarógrafos. Ya estaban con su libretita por primera vez anotada. Pues bueno, bueno. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.